1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Más de Washington, solo! ¡Pues ir! Estás dejando la luz ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No No. ¡Muy bien! No le quiero apretar, no le quiero apretar.